El asambleísta Blas Coluna cuestiona las políticas del gobierno en materia de seguridad y dijo que ahora se lanza la amenaza una vez que se develan los acercamientos con organizaciones políticas, que si no hay los votos para el juicio político e impedir este procedimiento, llamar a la muerte cruzada se refiere a las decisiones gubernamentales. Intervención número 21, en el uso de la palabra, el asambleísta Edgar Quesada. Al mismo tiempo, compartirles el trabajo realizado en la Comisión de Garantías Constitucionales, de la cual soy parte. Quizás algunos solamente buscaban politizar el caso María Belén Bernal, en donde hicieron un show, en donde conformaron una comisión y no sacaron tantas resoluciones o tantas observaciones como hoy algunos están poniendo objeciones al informe de la comisión. En donde algunos, mientras solamente hablaban el caso de María Belén Bernal, la Comisión de Garantías Constitucionales, fue más allá. Atender aquellos casos abandonados, aquellos casos por más de un año o dos años que no eran atendidos de manera oportuna. Una justicia que llega tarde, ya no es justicia. Aquellas 43 familias de las víctimas que acudieron a la comisión porque nos tomamos en serio los 60 días, más no con aquella intención de politizar un caso, sino resolver y dar seguimiento desde nuestro espacio fiscalizador. Por favor, aquellas familias que se encontraban y se encuentran desesperados. Se recibió en la comisión nueve instituciones, seis organizaciones, diez especialistas, quienes fueron y quienes aportaron y fue posible llegar a este acuerdo interinstitucional. Pero desde ahí empezaban a oponerse algunos, decían que cómo puede ser posible que se firme un acuerdo en donde esté el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, el presidente del Consejo de la Judicatura, la fiscal general del Estado, así como también el director general de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos contra la Vida. Desde ahí ya empezaban algunos a oponerse en la comisión. Pero sin embargo, lo que se buscaba es darle viabilidad y que si tenía que firmar el señor presidente de la Asamblea, pues tendrá que hacerlo. Pero ese es nuestro trabajo fiscalizador. Y ahí fue posible, sentado el ministro del Mies, dijo que faltaba mucho por hacer y se fue dando solución, porque ese era el objetivo y es el objetivo. Más que politizarlo, dar solución a aquellos padres, a aquellas madres de familia que están desesperados, que no hay una atención oportuna. Y ahí fue posible que se incremente, si tenemos más de 332 casos de femicidios 2022, quizás llegó a 8, quizás existen los recursos, pero encontramos un cuello de botella en donde de parte del ministro ponía muchas objeciones para entregar los recursos a esos padres y a esas madres. Y en donde existió los compromisos y las modificaciones al reglamento para ir atendiendo a todas aquellas familias, que esos nietos o aquellos familiares quedaban huérfanos por el caso de femicidios. Pero a algunos no les interesa eso, a algunos no les interesa el show político. Ah, no, ya juzgan a un compañero de la bancada de Pachacuti. ¿Por qué no juzgan a un compañero de la bancada de ustedes, en donde también está inmerso en temas de violencias? Pues será la justicia, si tiene que sancionarlos, sentenciarlos, pues hará la justicia lo que tiene que hacer. Pero aquí tenemos que nosotros darle respuesta a esas familias que han venido acá arriba a la Asamblea Nacional. Y hoy tenemos que hacer realidad este acuerdo interinstitucional, en donde ya no solamente sean esas ocho personas, sino sean todos aquellos 332 casos que están desde el 2022 y que en realidad necesitan un seguimiento y una atención. No sé por qué a algunos les cae mal ciertas autoridades, cierta fiscal, será porque metió presos a algunos, sentenció a algunos, no sé por qué será. Pero en realidad tenemos que actuar con seriedad, con responsabilidad, como debe ser desde nuestro espacio de la Asamblea Nacional. Por lo tanto, se invito, dando respuesta a aquellas familias, más allá de lo político, demos respuesta a esas familias porque están esperando, primero, que se dé aquel seguimiento para que sean sentenciados los que tienen que ser sentenciados, pero también paralelamente para que de esos recursos que tiene el MIES, asigne de manera oportuna a todos y a todas aquellos niños, niñas que han quedado en orfandad por el tema del femicidio. Con esto agradezco, presidente, y vuelvo a la palabra. A continuación, tiene la palabra.